Hola, mi nombre es Alfredo Nakudasca y recuerden que este lunes 22 de febrero los invito a escuchar el tema la informática médica al servicio de tu salud. Se van a sorprender de lo que la informática médica puede ser por los pacientes. Ahora podemos almacenar una gran cantidad de información que el paciente nos proporciona, podemos los médicos analizarla de manera más efectiva, podemos compartirla entre médicos y podemos compartirla con los pacientes siempre y cuando claro el paciente nos autoriza hacerlo. De esta manera la atención es centrada en el paciente y es mucho más integral y está disponible a la hora y en el momento en que se necesita, en los momentos de urgencia o en los momentos en los cuales los pacientes a veces se encuentran fuera de la ciudad o fuera de su ámbito en donde normalmente se desenvuelve.